No es llegar, poner unas chapas por un lado, echarle el chisme y fuera. Los pilares hay que dejaros bien a plomo y demás. Todo tiene su cosa. La empresa la montó mi padre más o menos sobre el año 1985, después de llevar ya varios años trabajando en el oficio y decidió ponerse por su cuenta. Yo con mi padre empecé en la empresa con 17 años y mi padre ahora se jubiló hace cuatro años aproximadamente en el 2013 y he seguido yo con la empresa. Siempre fue un oficio que ya desde pequeño me ha gustado. Ya muchos veranos iba a trabajar con mi padre en vacaciones y me gustaba. Dependiendo de la obra varía mucho el tiempo. Por ejemplo, esta obra que veis aquí, que es pequeña, más o menos en tres días se puede preparar lo que es el encofrao y del forjado y fundirlo. Los pasos del encofrao de la obra, en este caso sería una vivienda unifamiliar. Empezaríamos con la nivelación del terreno. Una vez nivelado, colocaríamos una capa de hormigón de limpieza para nivelar y después ya iría la losa armada. Esa losa armada la fundiríamos y ya tendríamos lo que vemos aquí en el piso. En esa losa colocaríamos también los arranques de los pilares, de las columnas y del muro que vemos en la parte de atrás, de sujeción de las tierras. Una vez que tenemos los pilares y el muro, ya haríamos lo que es el encofrao del forjado. Como veis aquí, este es un sistema continuo y sobre este sistema irían lo que es las viguetas, viga y demás. Si hay veces que llueve mucho o lo que sea, pues a lo mejor no trabajas o si hay tiempo de muchas heladas, pues las heladas es malo para la curación del hormigón y no puedes hormigonar. Los trabajos que realizamos de estructuras, el 90% son todos por la zona de Astorga. Astorga y pueblos de la comarca. La crisis nos afectó más a lo mejor en los años del 2012-2013, sobre todo lo que son los meses de invierno. Durante la demás época del año trabajábamos igual. Sí, sí, esto es para siempre. Esto es lo mejor que hay.